Honorable jurado calificador, reciban mi cordial saludo, soy el estudiante Luis Ángel del cuarto grado de secundaria de la institución educativa 8823, el INBA americano. En el marco de los Juegos Florales Escolares, tengo el agrado de presentarles mi monólogo titulado Somos los protagonistas del cambio, somos la generación del Bicentenario. Soy ciudadano peruano con P de patria, he de ejemplo la R de rifle y la U de unión, como lo dice nuestro recordado San Bucabé, mis raíces son incaicas, estoy rodeado de hermosas playas, cumbres, ríos quebrados, majestuosas montañas, fértiles tierras, ¿qué más puedo pedir? Soy ciudadano del Bicentenario, soy el presente y futuro del país que queremos lograr. Mi Perú ha pasado por diversos cambios a lo largo de la historia, pero siempre unida a la costa, la sierra y la selva, hemos salido adelante. La verdad, me siento orgulloso de mi gente, aunque no somos perfectos, bueno, nadie lo es. Los ciudadanos sabemos que tenemos todo para ser un país desarrollado, sí, pero la corrupción no nos deja prosperar, ese es el gran problema, la corrupción. Estoy seguro que podemos construir nuestra sociedad de una mejor manera. Para eso, nuestros sistemas deben cambiar, debemos romper la brecha entre el mercado laboral y el sistema educativo, para que así nos motive forzarnos al máximo. Los ciudadanos del Bicentenario vamos a romper la desigualdad, porque no importa la raza, la religión y la orientación sexual que tengan, lo que importa es la condición de seres humanos que anhelamos vivir con dignidad, tolerancia y respeto. Para mí, todos somos hermanos y los quiero con toda mi alma. Además, sé que unidos podemos lograr muchas cosas, somos el futuro y presente de nuestro país y somos nosotros los encargados de darle al Perú no solo una buena economía, sino también garantizarle el verdadero desarrollo humano y social para vivir con tolerancia, armonía, respeto y en suma, vivir como verdaderos seres humanos. Nuestros hermanos han fallecido por la pandemia, nuestra economía descendió, estamos pasando mal, pero con solidaridad y mucho tesón estamos saliendo de esta difícil situación. Nuestros gobernantes están haciendo un buen papel y eso es un aliciente para todos. Pero es momento de empujar el carro hacia adelante, sin lamentos ni mezquindad. Son 200 años de los que debemos tener lección y enrumbarnos hacia un mejor futuro. Nuestro Perú está en nuestras manos. Sí, señores, nosotros tenemos que crecer al Perú. Nosotros somos los encargados de sacarlo adelante. El Perú no puede esperar más. Luchemos hasta dar el último aliento y el triunfo llegará. El Perú no solo crecerá para las generaciones de hoy y las que vendrán. Vamos, señores, vamos, porque eso somos nosotros, somos el Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias.